Hola, quiero enseñarles esta línea que me traje para el cuidado del cutis en este mes de febrero de Love Nature, esta que tenemos acá es de naranja y albaricoque de naranja rica en vitamina C y antioxidantes que aumentan la luminosidad del rostro y albaricoque rico en azúcares y ácidos frutales que hidratan y promueven la renovación celular entonces quería darle así como un plus a mi cutis, a veces es bueno darle un poco de energía tal vez usamos siempre una misma línea o un mismo producto y es bueno siempre cambiar para que nuestro cutis no se acostumbre a solo un producto y tengamos mayores resultados esto es para toda edad y todo tipo de piel y yo quería mostrarles la limpiadora para lavar el cutis dos veces al día su tónico refrescante, el tónico nos ayuda a tonificar, a reducir poros abiertos a desinfectar nuestro rostro y su gel hidratante para día y para noche y yo quería aumentarle acá con esta mascarilla dos en uno purificante esta mascarilla es de árbol de té y lima se puede utilizar dos veces a la semana y es ideal para pieles grasas y para todas entonces vamos a probar este super kit lo puedes encontrar en la revista de febrero para darle ese plus de energía a tu cutis y vamos a ver cómo nos va ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.